¡El juego de la EBAO! ¡El juego de la EBAO! Bueno, vamos a ver si aprobaríais el examen de acceso a la universidad respondiendo correctamente a estas preguntas de cultura general. Voy a empezar por Berta. Berta, para ti. Por favor, no. Tú quieres tan parlanchina, pregunta de lengua. Venga, lengua me gustaba. A mí me gusta la quinoa. A mí me gusta la quinoa. ¿Cuál es el objeto? Opciones. ¿A? No, el sujeto. Exacto, el sujeto. Opciones. A, yo. B, la quinoa. C, el sujeto está oimitido. O D, esa frase no existe en castellano. Hombre, no debería existir en castellano porque ¿a quién le gusta la quinoa? Rica no está. Pero yo creo que el sujeto, a mí, me gusta la quinoa. O sea, el sujeto, tienes que ver cuál es el verbo. Gusta, degustar. ¿A quién? A mí. ¿Qué es mí? Yo. ¿Quién soy yo? La quinoa. ¡El sujeto es la quinoa! Vamos a resolver. He dicho la quinoa. A ver si va a ser el bisbal. Marca la quinoa y la respuesta correcta es la quinoa. Muy bien. Bueno, pues vamos con la pregunta de Iñeki. Pregunta de geografía. No me va a ser. O con estas, que son difíciles. Identifique las provincias de este mapa en orden. A ver. Opciones. A. Upa. Orense, Soria, Tarragona, Castellón, Córdoba. B. Pontevedra, Soria, Tarragona, Valencia, Jaén. C. Orense, Soria, Yehida, Castellón, Jaén. Lo tienes en el pantallón. Arrima el T. Lo que diga el Google Maps. ¿Cuál crees que es? Pues es la C. Orense, Soria, Yehida, Castellón, Jaén. Bueno, pues marcamos la C. Y la respuesta correcta es… Actuado en todos ellos. La C. ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora voy a hacer el ridículo. Vamos con la pregunta de Isabel. Pregunta de historia del arte. Hombre, yo soy de ciencias, pero vale. Lo digo por si fallo. ¿Pero cómo de ciencias? Si estudiaste periodismo. Ya, pero yo no tenía claro si quería ser médico o arquitecto. Y dice, primero de bachiller técnico, Bueno, bueno, que sí, que sí. Pero la arquitectura es también arte, ¿no? La arquitectura. Vale, dale. Venga. ¿Quién es el autor de este cuadro titulado Baile en el Moulin de la Galette? A ver. Opciones. A. Renoir. B. Manet. C. Monet. O D. Peret. Monet seguro que no. Es que lo quiero ver en… A ver, me lo podéis poner ahí. Ahí está. Ah, vale. ¿Renoir, Manet, Monet o Peret? Pues por cómo pinta. Y a mi madre le gusta mucho la pintura. Espero acertar. Yo diría a Renoir. Manet seguro que no es. Manet tampoco por la forma de pintar. Peret no lo tengo muy conocido. Renoir, te diría. ¿Cómo que Peret no lo tengo muy conocido? O sea, ¿quién es Peret? Tiene un cuadro que se llama Borrequito. El rumbero. Hay borrequito como… Vale, pero el tipo de pintura. Perdonadme. Que no era pintor, que era rumbero. Y luego fue cura. Cállate un segundo. No sé. Una escultura que se llama Una lágrima cayó en la mente. Yo diría que no tengo duda, creo. No lo sé. Bueno, vamos a resolver. Has puesto Renoir y la correcta es… ¡Renoir! No, 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 pero ¿qué nivel tenéis? A churro vale. A churro vale. Y ahora vamos con Dani. ¡No hay tiempo! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Me hubiera encantado… Me hubiera encantado deslumbraros con mis conocimientos. Pero no hay tiempo. Era matemática, la tuya. Luego lo hacemos. Sí, sí, sí. Yo es que soy de letras. De letras por pagar. ¡Ay, qué mala suerte!